Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, jueves 24 de octubre, le presentamos la información para empezar el día. Pedro Luis Bernal Espinosa dio a conocer que cerca de 95 agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón concluyeron una capacitación que consiste en un mejor trato al ciudadano para evitar con ello algún abuso hacia los conductores. Debido a que la poliomielitis es una enfermedad que podría ser mortal y que afecta a toda persona, pero en especial a los pequeños, Ricardo Marcos Garza, director de imagen pública del Club Rotario de Torreón, invita a la ciudadanía a vacunar a los menores para evitar que este padecimiento los afecte. Hoy es el Día Internacional de las Bibliotecas y tiene como propósito a través de diversas actividades que los niños y adultos mantengan la cultura de visitar estos espacios públicos para que continúen con su conservación, ya que la lectura es muy importante para una mejor formación y desarrollo educativo. Acompáñenos con toda la información dos minutos antes de las nueve de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.